Y recuerde que desde el pasado primero de septiembre el Ministerio de Salud Pública amplió el horario del Centro de Contacto Cuida tu Salud Mental, garantizando a la población un acompañamiento oportuno cuando sea requerido. Este servicio está disponible todos los días desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la madrugada, con especialistas que estarán ofreciendo una atención psicológica gratuita a través del 809-200-1400. Esta iniciativa del Ministerio de Salud Pública y del proyecto Uniendo Voluntades, que lidera la primera dama de la República, Raquel Arbaje, tiene la finalidad de mejorar y aumentar las atenciones a la ciudadanía que atraviesa por algún cuadro depresivo o cualquier trastorno que afecte su salud mental.